Alerta policial en Madrid tras haberse detectado la presencia de miembros de ETA en la capital de España. Donde todo es destrucción y muerte. Que tengo algo muy gordo para él, de terrorismo, ¿sabes? Tendrá que elegir entre sus ideales... Por Oscar y, por ahí. ...y el amor hacia alguien. Sé que te gusta, no soy tonta. ...que nada tiene que ver con su mundo. Si lo vas a dejar, déjalo ahora. Días contados. Tía, deja de pensar en él. Es un terrorista. Miércoles 18 a las 10 en 8 Madrid.